Buenas noches Un poema hecho tonada De autoría de mi padre Israel Contreras Lo que me faltan Son alas Porque de un vuelo Bien alto Me sobran ganas Y mi cuerpo Es lo que no tengo Pero silbo recio y dulce Como un gilguero No envidio al pájaro libre Porque la sabana abierta Libre me ha criado Me siento igual al gilguero Porque en el corazón tengo Canto cerrero Canto cerrero Canto cerrero Pájaro que se remonta Vuelo espiral Infinito Respiro que alegre y pura Aves que gana la altura Pico que rompe la bruma Ojos que buscan la vida Aves que logran la cumbre Y bosque erizan los vientos Y vuelo siempre aventurero Canto de mañana fresca Desayunos de rocío Y ocaso de restrictores Lararara Soy pájaro Marejo con el sol Lanzo con la brisa azul Que envuelve mi llano mágico Soy la voz que se la tiene un corazón Soy el pueblo Soy el silbo Soy la luz Soy el grito del cantor Soy el jovena Soy la flor Igual que tú Me sobra ganas de volar Como Buinzón Me veo más en las noches Y sincera una aurora Ha empezado mi cantar Soy el ave feliz Vivo más de cien años Y sé que seré con cuyo Me encenderé a su lado Soy pájaro Marejo con el sol Lanzo con la brisa azul Que envuelve mi llano mágico Soy la voz Que se la tiene un corazón Soy el pueblo Soy el grito Soy la luz Soy el hinto del cantor Soy el poema Soy la flor Igual que tú Me sobra ganas de volar Y a volar Y a volar Uhhh Na, la, la, la Ah, 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 ah ¡Gracias!